Un joven de 14 años se está robando las miradas en el fútbol barranquillero y es que con esa edad ya está entre los mejores jugadores de la selección de fútbol del Atlántico. Mi nombre es Juan Francisco Gélvez Gutiérrez, mi sueño es ser futbolista ya que es una meta que tengo desde muy pequeño, es mi pasatiempo, es lo que practico todos los días. Yo estoy en Udinese Fútbol Club, el club nos apoya ya que participamos en múltiples torneos donde podemos ser vistos por extranjeros de otros clubes que nos pueden fichar. He ganado premios como volador, como tres y como equipo hemos ganado premios como campeón, campeones, hemos quedado también en tercer puesto y muchos más. Mis familiares me apoyan en cada partido ya que me acompañan a cada partido, me dan aliento, son mi mayor motivación. Además de esto, Juan Francisco nos contó que quiere seguir trabajando muy duro para cumplir su sueño que es jugar en la selección Colombia.